Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Yo soy Luz y esto es Scrapping Kit. Hoy os voy a enseñar este álbum grandote que hice para un regalo. No tiene demasiadas estructuras complicadas porque para la persona a la que va dirigido no le gustan demasiado, le gusta que sea más más sencillo. Entonces lo que tiene son algunos desplegables. Os lo enseño, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues este es el álbum. Espero que os haya gustado, que os sirva de inspiración para realizar álbumes un poquito más sencillitos destinados al público en general. Y si os ha gustado, me encantaría que le dieseis like a este vídeo, que os suscribieseis y deis también a la campanita para que Youtube os avise y no os perdáis nada. Mil gracias por pasar. ¡Nos vemos!